Hola, buenas tardes a todos y gracias por unirnos a esta sesión con nosotros. Somos David Goodman y Gabriela Montojo y representamos hoy a I-University. David Goodman es el Vice Dean y bueno, director también del grado en Estudios de Arquitectura en I-University, una universidad internacional basada en España y yo soy una de las personas de contacto para candidatos basados en conocer más la universidad en general. Hoy tenemos el honor de contar con el apoyo de David, quien va a dar una sesión sobre Estudiar Arquitectura para ser más que arquitecto, ¿vale? Y esperamos que os guste. Vamos a dejar las preguntas para el final, si os parece bien. Así que cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que queráis preguntar respecto al grado o la universidad en general la podéis preguntar en el chat. David, de todos modos, va a pedir que participéis durante la sesión, así que entonces ahí sí que por supuesto podéis participar y responder a sus preguntas durante la sesión y yo actuaré de moderadora. Y bueno, para conocer un poquito de dónde venís, antes de empezar, si queréis también poneros, poner en el chat de dónde, desde dónde os estáis conectando hoy, incluso a lo mejor en el colegio en el que estáis estudiando, pues a lo mejor poner, pues por ejemplo, el Colegio Marianistas en Zaragoza, pues estaría genial para entender un poquito desde dónde os estáis conectando hoy. Así que nada, como tenemos poquito tiempo para contaros cuál, sobre qué va esta maravillosa carrera y cómo nos distinguimos, dejo toda la sesión a David ya. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Empiezo diciendo que esto es una presentación que suele dar en inglés, soy angloparlante. Nuestro programa es en inglés. Entonces, pues os prometo que en algún momento diré algo que no tiene mucho sentido o diré la mapa, es un clásico para mí, lo de los artículos. Entonces, pido comprensión, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco, pues, de lo que significa estudiar arquitectura. Porque en muchos casos, yo creo que en la gran mayoría de escuelas, se entiende que uno estudia arquitectura para luego ser arquitecto, obvio, ¿no? Pues a mí no me parece obvio. A mí no me parece nada claro que uno tiene que estudiar X para luego ser X, en absoluto. Entonces, vamos a explorar para qué sirve, qué es ser arquitecto, qué significa estudiar la arquitectura. Y se puede separar estos dos conceptos. Ser arquitecto, que es algo muy bueno. Yo soy arquitecto, a mí me encanta ser arquitecto, pero también soy algo más, ¿vale? Entonces, yo creo que entender que la arquitectura te lleva solo a ser arquitecto es perder algo de la riqueza, de lo que significa ser, estudiar arquitectura. Y es algo que nosotros en el IE School of Architecture and Design, es algo que intentamos hacer. Algo que hacemos en este programa y los demás programas. Pero vamos a empezar con esto y os invito, por favor, a participar en el chat, porque entiendo que no podéis hablar. ¿Qué hace el arquitecto? ¿Qué hace el arquitecto? ¿Alguien? ¿Qué se imagina? Vamos, animaros un poquito. A ver, ni tenéis que hablar. Voy a dar algún... Vale, sí, por favor, lee alguna cosa. ¿Construir casas? Construir casas, ¿vale? Es un clásico eso. Y ahí os voy a decir, si yo hablo con un constructor y le digo que yo soy arquitecto, pues la constructora o el constructor me va a decir, no, no, tú no construyes, tú diseñas, yo construyo, ¿no? Entonces, ahí, eso es, mucha gente cree que el arquitecto o la arquitecta es la persona que construye. A veces sí, a veces un arquitecto diseña y construye, pero por lo general el trabajo del arquitecto clásico es, yo diseño, lo entrego al constructor, el constructor realiza el diseño que hace el arquitecto, ¿no? Pero sí, o sea, el arquitecto trabaja en casas. ¿Qué más? ¿Qué más hace el arquitecto? Diseñar edificios. Correcto, diseñar edificios, ahí está bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Bueno, a ver, esto es lo que se imagina, ¿no? Los arquitectos ahí en obra, mirando un plano, a ver, ¿qué más? O esto, estoy dibujando el arquitecto, tengo ahí mi Mac y unos rotuladores y un dibujo de una casa, probablemente. O yo soy este, que pues que en la televisión es un trabajo lleno de glamour y estas cosas. O, pues, entre los arquitectos, esto es una broma clásica, ¿no? Que los amigos, pues, se imagina que soy ahí como en el programa este de How I Met Your Mother. Mi madre cree que soy el de la familia Brady. La gente cree que yo construyo casas. Los contratistas creo que soy un niño jugando con bloques. Yo me imagino al arquitecto heroico, pero en la realidad estoy dibujando, pues, váteres, ¿no? Esto tampoco lo compro, ¿eh? Esto tampoco me parece lo que es el arquitecto. Nada de esto. O sea, lo que habéis dicho, muy bien, muy bien. Eso es algo que puede hacer el arquitecto. Algo de que el arquitecto puede hacer. Pero eso no lo es todo. Porque, para mí, lo que hace el arquitecto es mucho más que el trabajo. El trabajo de diseñar un edificio es una pequeñísima parte de lo que son las herramientas que tiene el arquitecto. Y nosotros, en nuestra escuela, lo que intentamos hacer es desarrollar todas esas herramientas para que tú luego puedes decidir qué hacer con esas herramientas. No se conduce solamente a la profesión, la buenísima profesión del arquitecto. O sea, el arquitecto trabaja para transformar el ambiente físico. El arquitecto soluciona problemas complejos como parte de un gran equipo. El arquitecto imagina. El arquitecto se imagina en cosas. El arquitecto usa herramientas y cuando no tiene las herramientas que necesita, pues inventa nuevas herramientas. El arquitecto ayuda a mejorar el planeta, a tratar de cuidar el planeta. El arquitecto estudia el contexto. El arquitecto planea, planea edificios, pero también planea actividades, planea cosas de cara al futuro. El arquitecto construye nuevos mundos. A veces son mundos reales, tocables, y a veces son mundos irreales. Arquitecturas digitales, arquitecturas de cine, de teatro. El arquitecto también trabaja en eso. Pero sobre todo yo creo que lo que hace el arquitecto es soñar. Soñar en algo y tener la capacidad para traducir esos sueños en algo real. Sea construido, sea virtual, pero ya más que solo una idea. Entonces, las demás escuelas, la gran mayoría, y esto, las escuelas donde yo he estudiado también, en parte, entiende que lo que hace la escuela es prepararte para ser parte de la profesión arquitecto. Muy bien, es una buenísima profesión, de nuevo. Pero me parece que hay algo más. Está la profesión arquitecto y está la disciplina de la arquitectura. Lo que se estudia en la facultad es la disciplina de la arquitectura, que puede conducir a la profesión de arquitectura. Entonces, ahí, en esa disciplina, con esa formación, entran más cosas. Entran muchas cosas, cosas muy estrechamente vinculadas y menos. Pero estudiar arquitectura te puede llevar a muchas cosas, muchas cosas y muchos posibles futuros. Porque estas herramientas que acabo de explicar son las herramientas que también uno necesita para trabajar en todos estos trabajos, para trabajar en todos estos campos. Entonces, ¿por qué vivir con esto cuando realmente puedes vivir con esto? Yo prefiero la constelación entera. Yo prefiero entender que mis alumnos, mis posibles candidatos en el futuro, tengan más salidas. También somos una escuela internacional, muy internacional. Y la realidad de lo que es el ejercicio profesional cambia mucho, según el país. Incluso, según la región de España, cambia mucho. Entonces, nosotros tenemos que formar a los alumnos para hacer muchas cosas, para trabajar en muchas maneras diferentes. Yo creo que esta realidad está ya empezando a tomar forma. Esto se ve. Se ve que el arquitecto puede y está haciendo esto. Lo que pasa es que nosotros creo que somos de los primeros que lo tenemos incorporado en la formación, en la formación que damos. Porque queremos que esto sea posible para vosotros y que ya tengáis en mente otros posibles futuros laborales. Vale, pero todo esto lo que estoy diciendo, de llegar a trabajar en un campo relacionado, pues eso, la mayoría de los alumnos que eligen estudiar arquitectura no están pensando en eso al principio. Es decir, la gente a veces se decanta por arquitectura porque saben seguramente que quieren ser arquitecto. O no saben muy bien, les parece interesante. Tienen amigos que están estudiando, que les parece una cosa bonita para estudiar. Pero no saben muy bien hacia dónde ir después. Pues si tú vas a una escuela después que te dicen, no, o sea, tú, alumno de arquitectura, vas a ser arquitecto, lógicamente. Pues lo más lógico entonces es que salgas y dices, pues claro, voy a ser arquitecto. Pero si vas a una escuela donde te dicen, bueno, puedes ser arquitecto, pero también puedes X, Y, Z, etc. Y además esto es cómo se hace. Pues entonces ahí te abren las posibilidades. Necesitas una formación para crear las condiciones para poder entrar a toda esa constelación que he enseñado antes. Entonces lo que a mí me gusta decir, esto funciona muy bien si tienes otro acento que no tengo yo, pero bueno, es entre aprender a ser algo, o sea, yo voy a ser arquitecto, y aprender a hacer algo, ¿no? O sea, yo aprendo herramientas, técnicas, tácticas, aprendo esas cosas. No aprendo ser algo, que no soy ahora. ¿No? Como me voy a convertir en arquitecto cuando termine. Ya, muy bien. Pero para convertirse en arquitecto uno tiene que tener control de un montón de herramientas, de saber hacer muchas cosas. Y esas son las cosas que nosotros intentamos desarrollar, ¿no? Nosotros intentamos ayudar al alumno a aprender a hacer algo, más que ser algo. ¿Y eso cómo se hace? Pues lo que voy a hacer ahora es hablar un poco de los 10 elementos que tenemos en nuestro programa, que en realidad son dos programas. Está el grado en estudios de arquitectura y el máster habilitante, más que te convierte en arquitecto profesional. Estos son 10 elementos que son diferenciales en nuestro título, ¿vale? Lo primero, nuestra metodología. Lo que nosotros queremos hacer es formar al alumno, pero también, y aquí hay una palabra buenísima en inglés, si cabe, me vas a tener que ayudar, to empower, es decir, que dar poder al alumno. ¿Cómo sería eso? Empoderar al alumno. Pues eso, mejor dicho, ¿vale? Es decir, que nosotros a veces hablamos y los alumnos escuchan, pero igual el alumno habla y nosotros escuchamos. Nosotros queremos que nuestros alumnos sean líderes y por eso nosotros a veces nos sentamos y escuchamos y trabajamos como pares, ¿no? Y eso no es siempre el caso en la arquitectura. En la arquitectura, uf, hay una tradición del gran maestro, que por cierto suele ser maestro, no maestra, o sea, el gran maestro que te va a decir cómo es. Pues en nuestra escuela, como veis aquí, pues tenemos una muy buena distribución de mujeres y hombres. Y en el claustro también, eso es importante. Y también lo que queremos hacer en nuestra forma de impartir la clase es dar poder al alumno. Porque nosotros imaginamos que tenéis intereses diferentes, sois diferentes. Venís de 130 países porque intentaríamos amoldaros en una sola cosa. No tiene mucho sentido, ¿no? O sea, queremos empoderar, era eso así, al alumno para tomar decisiones y para liderar. Y que en algún momento, pues, un alumno termine enseñando al otro, ¿no? Eso es la idea. Número dos, esto es un programa tremendamente internacional. Como he dicho, en la universidad hay 130 países, me parece, de alumnos. En arquitectura, 50 o 60, no sé muy bien, pero por ahí. Y nosotros entendemos que venís de muchos contextos diferentes. De nuevo, incluso dentro de España hay muchas realidades muy diferentes. Y que tenéis muchas salidas. Entonces, aquí hay, por ejemplo, un ejercicio en primer año. Hemos pedido a los alumnos que dibujen sus casas y otras casas típicas de donde vienen. Porque los alumnos, en primer año, teníamos un grupo aquí de 30 alumnos y 28 nacionalidades. 28. Porque muchos alumnos, pues, tienen 3 nacionalidades. Pero realmente lo que queríamos hacer es ver qué es una casa para vosotros. Y entender esa riqueza. Pero también entender que después vamos a trabajar en esos contextos. Luego hablaré un poco de las salidas en los varios países. Porque entendemos que, muy bien, estudiar y trabajar en España está muy bien. Pero a lo mejor queréis ver otra cosa para un rato, para mucho rato, un verano o más. Y trabajamos desde el comienzo, pues, en ayudarte a buscar esos caminos. Número tres, prácticas alternativas. ¿Cómo utilizar lo que sabes hacer? Entonces, ¿qué significa esto? En quinto año, nosotros dedicamos un semestre entero. Un semestre entero del programa. Lo que hacemos ahí es presentar talleres. Un taller dura tres semanas. Hay un taller de tres semanas. Otro taller de tres semanas. Y vemos otras formas de usar o pensar como piensa un arquitecto, pero haciendo otras cosas. Ahora, es decir, que después de esto, ¿sabes hacer paisajismo? No. No sabes hacer paisajismo. ¿Sabes hacer videojuegos? No. Pero lo has hecho un poco. Has tocado el campo. Y sabes, mira, esto sí creo que es una cosa que me gustaría seguir. Y has dedicado un semestre a abrir el panorama. Abrir lo que puedes hacer después. Porque ya estás llegando al final del grado. Es hora de abrir. Abrir y pensar en cosas más allá de la profesión estrictamente entendida. Número cuatro. Prácticas. Arquitectura y más allá. Tenemos un programa de prácticas en tercero y en cuarto. Yo diría que el 80, 90% de los alumnos optan para participar en las prácticas. Mandamos alumnos a todo el mundo. Todo el mundo. Y no solo a oficinas de arquitectura. Sí, mandamos alumnos a oficinas grandes, medianas, pequeñas de arquitectura. Pero también a empresas de branding, a empresas de ingeniería, museos, revistas. O sea, nosotros lo que hacemos es tenemos un programa que primero escuchamos lo que quiere hacer el alumno. Hay un formulario. Me interesaría trabajar en esto, en esta región. Y tenemos una red de conexiones y buscamos algo especialmente para ti. Ahora, esto de la formación online llevamos 13 años haciéndolo. Entonces, lo del COVID no nos ha afectado demasiado. Porque tenemos años de práctica. Porque cuando los alumnos van de práctica, hacemos ahí la formación online. En tercero, terminan ahora, comienzo de mayo y los alumnos van de prácticas. Y en cuarto, terminan en febrero y hacen la formación online entre marzo y julio. Mientras trabajan media jornada. Y ahora mismo hay alumnos en todo el mundo trabajando. Y estudiando a la vez. Tenemos oficinas realmente de alto prestigio en el campo que sea. Una revista como puede ser The Architectural Review en Londres. O NL Architects o una fundación como es el Hong Kong Design Center. Tenemos realmente muchas posibilidades para ir probando. Porque son dos años de prácticas. A lo mejor un año hago arquitectura estrictamente entendido y el año siguiente otra cosa. Pues muy bien. Así vas probando. Así vas definiendo un poco lo que va a ser tu camino. Y los alumnos, pues nosotros intentamos que la responsabilidad que tengan que sea algo significativo. Es decir, que nosotros no mandamos alumnos a un estudio o una empresa donde entendemos que no reciben formación y que no tienen experiencia real. David, una pregunta. Sí. En cuanto a estas prácticas de las que estás hablando, los estudiantes, entiendo que tenéis acuerdos con distintas estudios de arquitectura o empresas o fundaciones a nivel global. ¿Cómo funciona el intercambio? ¿El estudiante puede decidir exactamente en qué tipo de empresa quiere trabajar ese periodo que se puede hacer unas prácticas? ¿Va por nota de corte? ¿Puede incluso se encuentra unas prácticas en otro sitio que el estudiante ha buscado a nivel individual hacer esas prácticas? Muy buena pregunta. Bueno, nota de corte. Nosotros tenemos unas condiciones básicas. Es decir, tienes que estar en buen estado académico sin haber suspendido más de 12 créditos y con ningún suspenso en proyectos, que es la asignatura central. No hay nota de corte, pero hay esas condiciones. Si has suspendido 12 créditos o más o con un suspenso en proyectos, no puedes ir. Por suerte, la gran mayoría de los alumnos no tienen ese problema. Ahora, en cuanto a preferencias. Ahora, si me decís, mira, lo que yo quiero hacer es trabajar en Zaha Hadid Arquitectos en Londres. Pues, mira, tan específico, por lo general, no. A veces sí. Ese en concreto, pues hemos dado muchos alumnos a Zaha Hadid. Pero si me decís, mira, quiero trabajar en un estudio como tamaño mediano en Berlín, pues tenemos una red internacional muy potente y pues buscamos un placement para ti. Eso no significa que automáticamente vayas. Tienes que presentar tu currículum y tu porfolio y pues el despacho te tiene que aceptar. Lo que tenemos son convenios como para abrirte la puerta y presentarte. Y a veces, pues no funciona la primera, pero sí la segunda. Y nosotros vemos años de experienciación de esto. De nuevo, en ámbitos muy diferentes. Muy diferentes y es muy bonito ver como un alumno vuelve y luego vemos a la vuelta que han aprendido otra cosa. O saben hacer cosas que no sabían cuando se fueron en marzo o febrero. Pero no, es más o menos así como funciona. Hay preguntas ahí del público que no os veo. Teníamos esa pregunta. Ya está. Vale, muy bien. Bueno, sigo. En el plan de estudios, yo no voy a sentarme aquí a leer el aburridísimo, la aburridísima lista de asignaturas que tenemos, pero sí que voy a hablar de algunas. Y si quieres, después te metes en la página web y está muy bien explicado ahí. Pero tenemos unas asignaturas, tres de ellas, que se llaman experimentation workshops. Taller de experimentación. Es decir, tú, ahora haces otra cosa. Arquitectura no la vas a hacer. Haces escultura, haces videoinstalaciones, escribes ficción, novela gráfica. Vamos cambiando. Pero es simplemente para desarrollar tus capacidades creativas. Porque entendemos que ser arquitecto no es ser un robot de la arquitectura. O sea, tenemos que ser gente interesante, gente con experiencias más allá de la arquitectura. Entonces, tenemos esos talleres, pues, que son de creatividad, ¿no? Esos son en primero, segundo y tercero. Luego tenemos otra serie de talleres, que serían talleres de emprendedurismo, de diseño. Design Entrepreneurship Workshops. Eso, pues, a mí me encanta esto porque invitamos cada enero, una semana, a arquitectos de todo el mundo que vienen a Segovia y a Madrid una semana y trabajan con los alumnos de forma intensivísima. Los alumnos solo tienen esa asignatura, no tienen más. Es una semana que trabajan con estos que son realmente líderes en el mundo. O sea, aquí esto sale en el periódico aquí, o aquí hay un ejemplo de una arquitecta, Ana Puchanet, que es profesora en Columbia University de Nueva York y viene a trabajar con los alumnos de cuarto. Y una semana, tener a esta gente aquí una semana, realmente es un privilegio. Y lo que hacemos es trabajar en cómo puede el arquitecto iniciar trabajo. Es decir, por lo general, lo que el arquitecto ha hecho tradicionalmente es, yo espero, espero que alguien me llame a la puerta con una necesidad. Oye, necesito una casa, necesito una escuela. Y el arquitecto responde, pues mira, y si nadie llama, la idea es iniciar el trabajo. ¿Cómo podemos nosotros crear el trabajo? Y es un cambio en el papel profesional, ¿no? Porque no estamos simplemente respondiendo a necesidades, sino iniciando. Eso es parte de la idea. Número siete. Pues nosotros abrazamos tecnologías nuevas y antiguas. Es decir, que combinamos lo más nuevo de la fabricación digital, que está revolucionando realmente la construcción, pero también la forma de hacer maquetas, la forma de imaginar cosas, lo mezclamos con cosas más tradicionales, de taller de madera. Nosotros tenemos en Segovia un espacio muy grande donde tenemos tanto herramientas de fabricación digital, impresoras 3D de plástico, impresoras 3D de cerámico, que luego se pueden formar cerámicos con el horno. Pues fresadoras, pero también todas las herramientas tradicionales. Y ves que el alumno, pues va experimentando y va aprendiendo y mezclando técnicas, ¿no? Es una cosa que creo que el alumno debe entender estas nuevas herramientas, pero tampoco enamorarse ciegamente con lo nuevo. O sea, de siempre entender, mira, esto está muy bien, pero lo hago mejor con una sierra. O si hago esta parte con la sierra y luego lo combino con la impresora 3D, mira qué cosa bonita que sale. Es importante, pues siempre ver esas nuevas tecnologías con algo de distancia, ¿no? Ocho, go places en inglés. O sea, te vas. Nuestro programa realmente tiene muchas experiencias variadas. Es decir, que tus estudios empiezan en Segovia, terminan en Madrid. Hay estas prácticas que están en todas partes. Tenemos intercambios en grandes universidades en todo el mundo. Literalmente en todo el mundo. Tenemos asignaturas de viaje. Este es el campus de Segovia, el nuevo campus de Madrid. Algunas de nuestras opciones de estudiar en el extranjero. Aquí estamos en Barcelona, el reflejo ahí de un grupo de alumnos que van de viaje de estudio. Aquí estamos en Granada, en el Albaicín, dibujando. Y el máster termina entre Madrid y Amsterdam, trabajando con grandes arquitectos holandeses. Es decir, que cuando hayas terminado, has sido de prácticas, has estudiado en una universidad, has empezado en el campus de Segovia, has terminado en el campus de Madrid. Realmente en esos años has tenido unas experiencias muy variadas. Y yo creo que también lo que uno vive fuera del aula es importante si quieres ser arquitecto o lo que sea. Son experiencias diferentes. Te hacen cuestionar las cosas que a lo mejor no cuestionabas, ¿no? Yo vengo de una ciudad muy grande. Yo vengo de Chicago. Es como doble de Madrid. Y vivo en Segovia. En Segovia hay 60.000 habitantes. Y pues estoy aprendiendo cada día algo. Llevo 10 años viviendo aquí y me encanta. No hubiera tenido esta experiencia si no fuera por la universidad. Y he aprendido a disfrutar de otras cosas. Yo creo que eso es parte de lo que uno estudia. Sal a ver cosas, a ver el mundo. Esa idea de salir y ver el mundo no termina cuando terminan tus estudios. Nuestro grado es un grado oficial que se reconoce entre los Estados miembros de la Unión Europea. Cuando hayas terminado tu título de arquitecto, tiene la posibilidad de reconocerse en los otros países. No es automático, pero sí que existe la posibilidad de hacerlo. También el título está totalmente acreditado en Singapur. Es un país fascinante por la arquitectura. Tienen una cultura arquitectónica muy importante. Y pues el alumno que haya graduado de nuestro programa entra en el mercado laboral en Singapur. Igual que un alumno que haya estudiado ahí. Estamos también trabajando en la arquitectón en India, en Estados Unidos. Hemos aprobado la primera fase y esta segunda fase lo tenemos ahora en el otoño. Es decir, ser arquitecto no significa ser el arquitecto que tú conoces. El arquitecto aquí en España o incluso en Francia. Lo que hace el arquitecto en Estados Unidos o en Singapur es realmente algo muy diferente. Y tendrías la posibilidad de hacer eso y además una red de conexiones profesionales en estos países. Bueno, esto, you be you, es un dicho difícil de, o sea, say to, ¿no? Pero en inglés es como una frase importante. Es decir, mira, lo que tienes que hacer es fiel a tú mismo. Entonces, nosotros trabajamos, mira, aquí hay un profesor de rodillas trabajando con los alumnos. Es decir, queremos ayudarte con lo que tú quieres hacer y no intentar transformarte en algo que no eres. Y ahí también eso te puede llevar a cosas más allá de la arquitectura. Y me parece perfecto. Hay otras escuelas que, francamente, pues eso no sería bien visto o no se entendería del todo. Pues nosotros queremos ayudarte en esa búsqueda. Si tu búsqueda es, no, ya sé que eres arquitecto, fantástico, te ayudamos, te ayudamos. Porque somos arquitectos y entendemos eso. Y está muy bien eso. Pero si no sabes del todo, pues esto es un sitio fantástico para estudiar porque te ayudaremos con el próximo paso más allá de la profesión. Y por último, pero no último de importancia, haz una diferencia. Estamos, pues, en un momento muy difícil. O sea, mira, el mero hecho de que tenga esto aquí conmigo, o sea, que hemos estado así durante cuántos meses. Pues esto es una crisis, ¿no? Pero estamos también en otra del clima, ¿no? Y, pues, hay, pues, una serie de problemas graves. Y vuestra generación, pues, tiene un papel muy importante, sobre todo en temas de medio ambiente. Y la arquitectura, pues, es una profesión clave en esa batalla, en esa lucha para sobrevivir, ¿no? Y es nuestra obligación ayudarte a cambiar las cosas. Porque las cosas no pueden seguir como están. Es vuestra obligación. Y aquí en Segovia tenemos un acuerdo, tenemos una cosa que se llama D-Lab, que los alumnos de primer año estamos trabajando en esto, están trabajando en esto, y trabajan con un profesor, unos profesores, y hacen encargos, pues, ahora con el Ayuntamiento de Segovia. Este es un ejemplo de una biblioteca que han diseñado los alumnos, construido. Hay varios proyectos así que trabajamos para un poco devolver algo al público, o sea, a la ciudad donde vivimos, a la región, al país, de devolver algo. Y es importante que el alumno tenga las herramientas para ayudar, para contribuir, para construir algo para cambiar el mundo. Bueno, entonces, lo que queremos hacer es ayudarte con este punto rojo aquí, ayudarte a alcanzarlo, pero también ver todas las estrellas y poder viajar a ellas, ¿no? Para poder explorar mucho más allá del planeta central, que es la arquitectura. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora, si hay tiempo, es mostrar un pequeño video en inglés. Entonces, supongo que algo... ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Sí. Hay tiempo y como nos han dicho muchos estudiantes sobre ellos, hay varios que hablan muy bien inglés, así que no debería de haber ningún problema. Muy bien, muy bien. Pues, lo hubiera sabido. Lo hacé directamente en inglés. Pero me gustaría... Hemos puesto un reto a David hoy para que hablen de español. ¿Cómo? ¿Cómo? Hemos puesto un reto hoy. Bueno, bueno. Sí. Más o menos creo... Espero que se haya entendido. Lo que voy a hacer ahora es cambiar un segundo. A ver si esto funciona. Desculpado un momento. Y aquí video. Y aquí debe salir un video. Ya está. ¿Sale que harle a play? Es imaginado, inventado y creado para mejorar nuestras vidas. ¡Gracias! Great design comes when all elements are well-balanced. At IE, we bring design and business together through our knowledge, skills, and experiences. Synthesis is key to tell a story, to change behavior, to drive innovation. It is a combination of ideas and perspectives, with academics from different backgrounds, students from all over the world. We create a sublime culture of exchange. It's finding the common language, to understand the user, to understand the world. By looking through different lenses, we equip students with the humanities approach. It's about establishing connections between sources, blending face-to-face and online teaching, bridging traditional methods with new technologies. We produce a subversive education. It's progression and iteration, as the very essence of the creative act. Repeating, failing, until succeeding. We promote students to learn by doing. It's developing your own ideas, aligning creativity and critical thinking. We encourage creatives to become entrepreneurs. Our alumni solve complex problems of any field. At IE, we seek to balance the elements for you to emerge. Well, that's a complete view of what is our school, a little bit of the spirit that we have. It speaks of synthesis, right? It's very easy to understand the world as separate points. It's much easier to understand how we unimos all that. And I really think that the teaching of the architect is the key. Because an architect knows how to work in a team, use tools, convince people, or try to convince people, or try to convince people. We think that we have tools that the world now needs. So, it seems to me a pain to limit all that talent to just one profession. One profession that really, well, I really love the architecture, but it's time, I think, to prepare a lot of students for doing that and to go further. So, that's been a little bit the idea of today. I could enter in more detail in the program. I have a little bit of information, but I think that, maybe, if there are questions or doubts, we can see them and if there is time, then I will go a little bit of the study plan, if you think. Is there anything in the chat? A ver, I have a little... A ver, David, it's going to be a little bit. Lo que sea, eh. No, no hay preguntas... No hay preguntas tontas. Me están con preguntas un poco generales. Voy a responder a la primera pregunta que ha salido es tema becas, ¿vale? El IE efectivamente ofrece entre 20 y 25 distintos tipos de becas cada año que proporcionan entre un 10 hasta un 100% de ayuda financiera. No obstante, para que antes de aplicar a beca nosotros necesitamos saber si vas a encajar bien dentro de nuestro cuerpo estudiantil o no, David, por lo cual primero tienes que completar el proceso de aplicación y en caso de que la resolución del comité fuese positiva, tú podrías entonces aplicar hasta tres distintos tipos de beca. Estas no son acumulables entre sí, pero te dan mayor posibilidad de que se te otorgue una o ninguna. Y bueno, eso se te podría otorgar entre un 10% hasta un 100% de ayuda financiera. David, no sé si quieres decirnos en qué colegio estás estudiando actualmente y entiendo que tu grado de interés es arquitectura. ¿Alguna pregunta más? Si puedes contar un poco, David, sobre el... Encantado, mira, perfecto. Con eso vuelvo a la pantalla porque es casi como si hubiera pedido que lo dijeras. Vamos a hablar un poco de esto. Primero, vamos a hablar del máster en arquitectura. Esto es lo que te hace un profesional. Es decir, que tú puedes estudiar el grado, pero con eso no puedes firmar nada. Para tener un poco de idea, en España hay que estudiar los 5 años del grado y el año de máster. Hay algunas universidades que siguen con un plan de estudio obsoleto, pues ya 11 años obsoleto, que hay algunos que siguen con el 5 y te quedas sin máster. Me parece, francamente, un error y hay un problema con que salgan así. Pero bueno, siguen saliendo. Nosotros tenemos el máster que obliga a España para poder ejercer en España y en los países miembros. Si tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos, lo que yo hice era algo más o menos parecido a lo que ahí pone Mode 3 USA. Es decir, yo hice 5 años de 2 grados separados, no vinculados a la arquitectura, y luego un máster de 4 años, luego 3 años de prácticas profesionales y 7 exámenes del Estado para llegar a ser arquitecto. Me llevó 14 años, ¿no? Aquí estamos hablando de 6. Y eso, pues es un camino muy corto. Por eso tiene que ser intenso. Y donde vayas a estudiar arquitectura, hay que saber, ¿trabajas? Trabajas, no un poco. Trabajamos mucho. Yo creo que es divertido. Sé que es divertido, lo he hecho. Pero uno trabaja bastante en cualquier escuela de arquitectura. El máster, ¿en qué consiste? Pues es un año, empezamos en Madrid, un año y tiene 3 periodos. En el primer periodo, haces un taller avanzado de estrategias sostenibles. Es un proyecto arquitectónico que tiene que ver con tecnologías nuevas y la sostenibilidad. Es el asunto clave de nuestros tiempos, sin duda. Y entonces, esa clase de la asignatura central de proyectos sostenibles está coordinada con otra asignatura que tiene que ver con tecnologías sostenibles. Uno está aprendiendo nuevas tecnologías de sostenibilidad y aplicándolo a la vez. Eso es lo que, pues ahí, eso es como 80% de lo que haces en el primer periodo. Pero también tienes una cosa importante, que es el comienzo de tu tesis de máster. Tu tesis de máster es el trabajo fin de máster, es lo que te hace arquitecto. Entonces, hay una primera fase y ahí trabajamos con unos arquitectos muy importantes que se llaman UN Studio de Holanda, de Ámsterdam. Y el principal se llama Ben Van Berkel. Es un arquitecto muy conocido, muy importante. Y la primera fase es, pues, investigar un tópico. Hacer investigación antes de diseñar. Porque no se trata simplemente de resolver un edificio, sino, pues, de pensar un poco en cuál es la cuestión, cuál va a ser el tópico de mi tesis. Eso se llama término 1 y eso es approaches, acercamiento. En el segundo periodo, que va de enero a marzo, ahí es donde vamos a Ámsterdam. Y hacemos lo que está en rojo aquí. Esto es desarrollar, empezar a proyectar, trabajando con los arquitectos en Holanda y nuestro claustro, trabajando juntos ahí en Ámsterdam para empezar a plasmar un poco lo que es la idea central de tu proyecto final. Y ahí también, pues, estudiar los ejemplos en un país realmente puntero en el diseño, que es Países Bajos. Y también las nuevas tecnologías. Eso, ahora estás vinculando la tecnología con tu tesis. Como has hecho en el primer módulo, con este proyecto de sostenibilidad, pues, haces lo mismo, pero ahora con tu proyecto final. Aquí agregamos el Design Management Module. Es decir, IE se conoce, pues, por la escuela de negocios. Una escuela muy potente. Y, pues, usamos un poco de esa experiencia para enseñarte a aplicar técnicas de management, de gestión de empresa, a la profesión o las profesiones. Porque, otra vez, vamos a hablar de la creatividad y el negocio, ¿no? La arquitectura y el negocio. Y ahí terminamos. Pues, el periodo 3 es juntarlo todo y entregar un proyecto muy potente. Otra vez, aquí estamos en Madrid, trabajando con tutor en hacer un proyecto completo. Complejo, completo. Realmente, un proyecto casi edificable ya. Y eso ya en 6 años, pues, eso es bastante, llegar a ese punto. Y eso es un año intenso. Un año que te da acceso a la profesión regulada en España y también en los otros países de la Unión. Y con preacreditación, cuando lo tengamos en Estados Unidos, y acreditación en Singapur. Eso es el máster. No sé si hay dudas. Por ahí no podría haber ninguna duda más. Yo tengo una pregunta, no obstante. Entonces, es una de las formas más rápidas, pero lo que acabamos de ver en tu primera diapositiva, cuando has empezado a explicar el máster, ¿no? Sí. De hecho, una de las formas más rápidas de ser arquitecto en el mundo, ¿no? Sí. Mucha gente se confunde con Reino Unido. Dicen, ah, Reino Unido, el grado es 3 años. Ya, ya, ya. Muy bien. Hay un dicho en inglés. Sería como, ya, ya. Pero eso, con eso y 2 euros te doy un café con leche. O sea, es decir que no sirve para, o sea, si quieres ser arquitecto, el barso de la arquitectura que te dan en Reino Unido, con 3 años, no sirve para nada. Necesitas hacer un año de prácticas, 2 años de máster, 2 años de prácticas y luego exámenes. Son 9 años más o menos. Pero no te confundes. En Reino Unido es más largo. Aunque diga, no, a Barso aquí son 3. Ojo. Además, nuestro grado incluye prácticas dentro de, como parte de estudios, un programa de intercambio. Y luego, lo que estabas comentando, que no solo prepara a los estudiantes para ser arquitectos, ¿no? Sino que al fin de su carrera van a tener las herramientas necesarias para ser más que arquitectos. Incluso si quieres acabar en consultoría o quieres acabar trabajando para un fondo de inversión inmobiliario o quieres ser diseñador de interiores o paisajista, ¿no? Eso que estábamos hablando al principio de la presentación, ¿no? Sobre cuáles son las, pues eso, esta diapositiva donde cuáles son más bien como las opciones indefinidas, ¿no? De salidas profesionales una vez completéis este grado. Bueno, aparte, por supuesto, estudiarlo en una de las universidades más internacionales de todo el mundo. Contamos con estudiantes procedentes de más de 160 nacionalidades. Yo, para que os hagáis una idea, era 28 en clase de 14 nacionalidades distintas. De ahí que también todas las carreras se impartan 100% en inglés. Y a David, aunque como habéis visto, se le da fenomenal hablar en español, pues se sienta más incómodo porque está habituado a hablar únicamente o primordialmente en inglés, ¿no? Aunque también le hemos hecho practicar su francés en alguna ocasión. Pero, bueno, creo que es una cosa muy importante que ellos conozcan o que vosotros conozcáis y saquéis de esta presentación que nuestro grado en arquitectura no solo es distinto por el hecho de que sea una de las formas más rápidas de ser reconocido o estar cualificado como arquitecto a nivel mundial, sino que, además, os preparan para ser más que arquitecto, ¿no? Es una carrera que al final te da muchísimas salidas profesionales dentro de un ámbito creativo, pero incluso otros también, ¿no? Pero, sin duda, pues al final vais a tener una aptitud o unas aptitudes creativas absolutamente fundamentales para el futuro. Como decía David, sois problem solvers, o sea, sois personas que vais a saber resolver problemas desde un punto de vista mucho, o sea, bueno, distinto al de otras personas, ¿no? Lo cual es absolutamente necesario hoy en día. Perdón, Gabriela. Sí. Hay una pregunta de José Armando, no sé si la puedes ver. Sí, la he respondido en otra sección que me ha hecho una pregunta a nivel individual y ya le he pasado a la persona, sí. Bueno, gracias. Sin nada, ningún problema. ¿Tenéis alguna pregunta más en particular sobre el grado, sobre la universidad en general? Veo a la gente un poco tímida. ¿Ninguna pregunta más? Nada más. Pues mira, nos quedan, me parece, 80 segundos. Si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias, David, por tu apoyo esta tarde. Ha sido una presentación muy inspiradora, aparte de, por supuesto, útil, pero yo la he considerado particularmente inspiradora, ya que creo que hay muchas personas que tienen una misconcepción, sobre todo a las alías, que ofrece un grado en arquitectura. Sin duda también es por cómo vosotros habéis creado este grado y habéis hecho que sea único en el mundo. Pero, bueno, que sobre todo, que muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Tenemos ahora una última pregunta, parece, de José Armando, que pregunta sobre el proceso de admisión. Tenemos un proceso de admisión continuo, el cual consta de cinco fases, entre ellos un examen de admisión, y está abierto, o sea, actualmente está abierto, con lo cual, si estuvieses interesado en unirte a nuestro grado en arquitectura el próximo septiembre, puedes empezar con tu aplicación. Te he compartido los datos de Mónica, que ella estaría encantada en ayudarte con las distintas fases que componen el proceso de aplicación. Y justo antes de tu última pregunta, he compartido yo también mis datos, por lo cual, si te quieres poner también en contacto conmigo, pues, puedes hacerlo. Así que nada, muchas gracias, David, y, bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.